Bien, dijimos que San Pablo nos da un ejemplo bien claro y estábamos hablando un poquito de lo que algunas iglesias malinterpretan respecto al tema del ser ministro y el tener o no que trabajar. De eso estábamos hablando. Dice San Pablo, los que disfrutan del mundo como si no disfrutasen porque la apariencia de este mundo pasa. De cierta manera, no podemos tampoco afanarnos, como Cristo nos pide tampoco, que no nos afanemos, pero por lo menos sí trabajar dignamente para la vida cotidiana, para tener lo mínimo, lo más sobrio. La verdad, es decir, no exime el hecho de que pensemos en la salvación, pensar en nuestra responsabilidad respecto al trabajo. Y Pablo nos dio ejemplo de ello. Para que tengamos aún más conocimiento y certeza de ello, voy a quitar un poquito aquí la pantallita de las cámaras, porque si no le va a aparecer en la grabación de la clase. En este caso, leamos segunda de Salonicenses, capítulo 3, versículo de 6 al 15. Lo tengo aquí en pantalla para facilitarnos un poquito la situación. Pablo está advirtiendo al pueblo, al pueblo cristiano de Tesalónica sobre la ociosidad y les habla de la siguiente manera. Hermanos, os mandamos en nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que viva desordenadamente y no según la tradición que de nosotros recibisteis. Si imaginan un mundo donde los cristianos fuéramos así exactamente, donde nos apartáramos de todo que fuera malo, híjole, viviríamos realmente como células, como unos pequeños grupos, como una verdadera, un pequeño grupo cerrado. ¿Verdad? Porque obviamente estamos llamados a alejarnos de lo malo. Obviamente, ¿verdad? Es un deber cristiano decidir con quiénes relacionarse y por lo cual en qué lugares puede estar y en cuáles lugares no. ¿Verdad? En aquel momento era necesario porque había demasiada corrupción. Hoy en día también hay bastante corrupción, pero hay que aprender a lidiar en medio de la corrupción, ¿verdad? No volvernos partícipes ni tampoco tolerantes de lo que sea malo. Ya sabéis vosotros cómo debéis imitarnos, pues están entre vosotros, no vivimos desordenadamente, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que de día, de día y noche, con fatiga y cansancio, trabajamos para no ser carga a ninguno de vosotros. Entonces, ese es un mensaje para los que son cristianos evangélicos y de repente, bueno, específicamente no los del aula, sino a los cristianos evangélicos que lean la palabra y se consideren pastores. Es un llamado a no pretender vivir de la comunidad porque Pablo no lo hacía y él era apóstol, un puesto superior por encima de cualquier pastoreo que hay hoy en día. Así que si él dio ejemplo de no vivir de nadie, ¿por qué ha de hacerlo un ministro? ¿Por qué ha de hacerlo un ministro hoy en día? ¿Con qué derecho? ¿Verdad? Va a pretender vivir de lo que la gente le da sin trabajar. No porque no tengamos derecho, dice Pablo. O sea, por el derecho que tienen apostólico podrían ser sostenidos por toda la comunidad, pero él dice que no. Sino para daros en nosotros un modelo que imitar. Él quiere ser modelo de apóstol, por lo cual no vive de nadie. Podría pedirle, podría pedirle porque hay gente que lo podría dar. ¿Verdad? Ahí viene Chores y gente que puede ayudar, pero él no lo pide a nadie. Además, cuando estábamos entre vosotros, os mandábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque nosotros, porque nos hemos enterado que hay entre vosotros algunos que viven desordenadamente, sin trabajar nada, pero metidnos en todo. A eso les mandamos y les exhortamos en el nombre del Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Entonces, hay que tener en consideración el consejo de Pablo o no. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que os decimos en esta carta, a ese señaladle y no tratéis con él para que se avergüence. Por eso yo no tengo ningún problema en denunciar esto que veo en iglesias evangélicas. Si lo vieran en mi iglesia católica, que el sacerdote viviera de lo que damos todos los cristianos, estaría obviamente también juzgándolo. Pero yo he visto sacerdotes que más bien se esfuerzan por trabajar, por buscar oportunidad de trabajo, dando clases, dando charlas, lo que sea. Pero trabajar para no ganarse de embalde el pan. Entonces, es importante poder hacerlo de manera sensata. De igual manera, pues la iglesia puede ser solidaria. No hay ningún problema. Si la iglesia lo decide, no tengo ningún problema. Si la iglesia dice, bueno, vamos a sostener al señor pastor o al sacerdote. Si la iglesia en conjunto deciden darle algo para su sostenimiento, no estoy para nada en contra. Pero el problema es que el ministro lo haga, que él lo exija, que él lo promueva y que él obviamente exija esto a la comunidad. Pero es un tema bien delicado, porque el tema del dinero siempre se da delicado en función de las comunidades. Ok. Permítanme. Ok. Listo. Recuerden, jóvenes, que tienen que estar puntuales en la clase. Tenemos tiempo prudencial para pasar lista, para decir presente, para corregir fallas al final. Si no están en el momento en que se pasa lista, yo sigo la clase. Ahora no puedo estar a media clase cambiando ni las asistencias. Tienen que estar al principio de la clase. Ahora consideren eso. También les quería advertir una situación. Por lo que me ha pasado hoy, me ha pasado otros días también. Verá que uno me escribe y me dice, Lick, pide que no creo que me voy a poner, no creo que me pueda conectar a la clase. Y le pregunto, ¿por qué? Porque no tengo plan, no tengo datos. Yo comprendo perfectamente el tema de la economía. Pero es un deber estudiantil estar en clase. Y yo no puedo otorgar permisos por el tema de datos. Eso es algo que no se puede otorgar. Es un deber del estudiante conectarse a la clase. ¿Verdad? Y tiene que tener conexión de datos o de Wi-Fi. Cualquiera de las posibilidades. Y asegurar tenerlo para no faltar a la clase. Porque es su responsabilidad. Entonces, como es también mi responsabilidad. Excepto cuando se vaya la energía totalmente y que no haya, obviamente, energía. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero por datos, creo que tenemos que ser muy considerados en ese sentido. ¿Verdad? En el sentido de que tenemos que tener responsabilidad al respecto. Ahora, si de repente no tengo ni Wi-Fi, no tengo ni datos. Si no hay lugar cercano abierto porque es feriado, es otra cosa. Es diferente, ¿verdad? Pero ahorita no estamos en feriado. Hay tiendas abiertas y cosas por el estilo para comprar 50 requisitos siquiera para conectarse durante la clase. Por lo menos. ¿Verdad? Y si no, pedirle a un amigo que te regale unos minutos nada más. Es que no vas a ocupar tanto tampoco. Porque una clase, lo más que se gasta en megas, no llega ni a 100 megas lo que se gasta por una clase. Ni a 100 megas. Y a veces hay planes de 20 gigas. ¿Verdad? Para considerar tener una buena cantidad de internet por lo menos 15 días. ¿Verdad? Un solo plan de 200 y pico más o menos vale tener para 15 días de internet. ¿Verdad? ¿Quién sabe ser que yo utilizo? Pero no lo mires como enemigo, dice Pablo. No lo sino a amonestarle como a hermano. Yo lo que a veces digo, no lo digo por molestar. Si hago este tipo de reclamo sobre lo que he visto en algunas iglesias, no es por molestar. Es para que se piense correctamente qué se debe hacer como mundo cristiano. Para que el mundo no nos vaya a juzgar mal. Porque el mundo lo ve. La gente lo ve de afuera. Ve como a veces la gente dentro del mundo cristiano somos demasiado materialistas. Y eso obviamente es juzgado por el mundo. Entonces, evidentemente, si queremos salvar la... Si queremos que el evangelio se mantenga pulcro, si queremos que la evangelización sea efectiva, tenemos que ser coherentes en todo. En el trabajo, en la ciudadanía, en el cumplimiento de las reglas morales del Estado. Cualquier tipo de situación de tipo social, tenemos que vivirlas con ejemplaridad. Para que realmente puedan conocer de nosotros. Y como dice la palabra, por su fruto los conoceréis. Entonces, que nos conozcan como cristianos por ser buenos ciudadanos, por ser buenas personas trabajadoras, honestas, responsables, diligentes, entregadas al trabajo. En cualquier lugar donde estemos. No importa el cargo que desempeñemos. Pero tenemos que dar ejemplaridad. Ser como Pablo. Ser un modelo a imitar. San Pablo, por tanto, respecto al trabajo, nos dice lo siguiente. Nos cansamos trabajando con nuestras manos, dice Pablo. Trabajos y fatigas. Noches sin dormir muchas veces. Hambre y sed. Muchos días sin comer. Frío y desnudez. ¿Verdad? Y Pablo, ante todo ese tema que sufrió, da gloria a Dios por todo lo que sufrieron. Es decir que tampoco es que lo está reclamando. Simplemente dice de que así como hay quienes quieren vivir solo en la comodidad, se están olvidando que otros están haciendo un gran esfuerzo. Entonces, por respeto a los que están haciendo un gran esfuerzo, todos también tenemos que esforzarnos. Es un deber cristiano para cumplir con el trabajo. Que se comprometa. Porque algunos quieren andar muy metidos en cosas de iglesia, pero a la hora de trabajar por la iglesia ya no quieren estar. Como de repente me pasaba a mí en el grupo juvenil que yo coordinaba, que teníamos reunión todos los domingos. Y de repente decía, bueno, tal domingo, tal fecha, nos vamos a venir, no va a haber reunión ese día, sino que nos vamos a venir a la iglesia, al templo, para asear, tráiganse escoba, tráiganse pañuelos, tráiganse guantes, tráiganse lo que quieran para poder asear el templo. Vamos a asear todo, pañuelitos, para limpiar esculturas y todo. Vamos a limpiar todo esto aquí. Ese día muy poquito llegaba. Muy poquito llegaban, porque todo el mundo quiere estar ahí hablando y hablando y hablando. Pero a la hora de trabajar como hermanos y comunidad, nadie quiere trabajar. Entonces, ante esa situación es bien evidente que queda claro quiénes son en Cristo y quiénes realmente andan por otro tipo de fines, pero no tienen afán por trabajar, afán por ser familia. San Pablo nos supo combinar muy bien su trabajo con su labor misionera. La elaboraba como apóstol y elaboraba también como una persona común y corriente. Y pide que el fruto del trabajo sea compartido en solidaridad, en Efesios 4, 28. ¿Verdad? El que robaba, que ya no robe, sino que trabaje con sus manos, haciendo algo útil para que pueda ser partícipe al que haya necesidad. Así que los que estuvieron incluso en pecado, que no trabajaban, ahora sí, a trabajar. ¿Verdad? Si alguien se estuvo robando en el gobierno, póngase a trabajar si quiere ser verdaderamente cristiano. Porque realmente es lo que se requiere para cambiar, obviamente, dar ejemplo de trabajo. Finalmente, finalmente, con el trabajo nos volvemos partícipes del arte y la sabiduría divina. Como les decía, aprendemos a contemplar la belleza del cosmos. Disculpen. Ya volví, chicos. Ya volví. Hubo un bajón de internet. Permítame. Ok. Listo. Bien, continuamos. Permítame que se había bajado ahorita. Ok. Prosegamos. Nos volvemos partícipes, finalmente, con el trabajo de la sabiduría y arte que Dios nos ha infundido, la verdad, embelleciendo el cosmos, que ya está ordenado por Dios, pero que requiere de la mano del hombre para poder construir cosas que sean benéficas a la mano del hombre también. Entonces, en este caso, nos volvemos, como dijimos al inicio, colaboradores de Dios. Además, que el trabajo nos suscita energías sociales y comunitarias que alimentan el sentido del bien común que es tan importante para mantenernos unidos como sociedad, sobre todo en beneficio de los pobres, de los más necesitados. Y si orientamos el trabajo, y esta parte me encantó, parte de la doctrina social de la iglesia, el trabajo se puede convertir para nosotros en contemplación. Es que yo me imagino cuando decía, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, que hay que orar en todo momento, orar trabajando, por ejemplo, orar al barrer, al lavar, orar a planchar, orar al cocinar. Yo siento que esa es una manera muy, pero muy eficaz para mantenerse en sintonía con Dios. Es decir, que orar todo, orar por todo. Si vi a alguien en la calle y acabo de terminar una conversación con esa persona, me voy, le doy la espalda y me voy orando diciendo, Señor, por favor, bendice a esta persona. Es decir, cualquier cosa puede ser motivo para empezar a orar y mantener este contacto con el Señor. El trabajo también, una oportunidad para que el trabajo se convierta en contemplación. Dice, se transforma en oración devota el trabajo. En vigilante ascesis, porque requiere esfuerzo, un poco de sacrificio. Y en anhelante esperanza del día que no tiene ocaso. Entonces, el trabajo nos puede ayudar. Mientras estamos de repente como carpintero, me encantó esa imagen de Jesús con José. Me imagino a Jesús meditando ahí con la tablita, pensando en la misión que tenía que venir a hacer al mundo. De igual manera, cualquier cristiano también puede hacer del trabajo un momento para contemplar. Es importante aprender a apreciar el trabajo de esta manera, porque es un deseo de Dios que trabajemos. Y si no nos afanamos, nos sentiremos que el trabajo es pesado. Si lo hacemos con tranquilidad, como tiene que ser. En eso yo envidio mucho a mis hermanos, me envidio en el sentido bueno de la palabra, a mis hermanos campesinos. Que trabajan duramente. Eso sí, es cierto. Trabajan duro. Se levantan desde las 4 de la mañana para poder ir a ordeñar vacas a las 5. Para estar preparados, después de esa madrugada de ordeñamiento, se van a trabajar al campo. El tipo ya comen a las 7, a las 8 están en camino. De trabajan desde 8 hasta más o menos por la tarde. Almuerzan en el campo. Se llevan su comidita, se llevan su tortillita, su poquito de café caliente. Comen en el campo. Pues siguen trabajando durante la tarde y a las 4 de la tarde están regresando al hogar, de trabajar el campo, de cosechar, de sembrar. Y regresan a la casa ya a disfrutar en familia. A compartir. Se preparan, van a la iglesia, regresan a la casa temprano, y a descansar tempranito, porque el siguiente día hay que seguir con ellos. ¿Por qué les envidio? Porque realmente ellos sí contemplan. Yo tuve la oportunidad de estar en el seminario menor. Y en el seminario menor, tuvimos una vida bastante campesina. Tuvimos que cultivar la tierra. Nosotros cultivamos los celotes que nos comeríamos, la papa, el fijol, incluso el cuidado de los cerditos, la caña de azúcar que cortaríamos. Todo eso nosotros lo cultivamos. Hortalizas. Yo sembré tomate, sembré pino, sembré rábanos, sembré zanahoria, con semillitas, hay acidos surcos. Todo eso lo trabajamos durante dos años de mi vida. Y para mí fue una experiencia fabulosa, porque si era cansado, evidentemente que era cansado, pero creo que en esos momentos es donde más contemplaba, donde más podía realmente pensar en lo difícil de mis hermanos campesinos. Porque yo lo fui a experimentar como joven de 16 años, verdad, que no había trabajado nunca en el campo. Mis hermanos que estaban en el seminario sí lo habían hecho. Ellos venían de familia campesina, muchos de ellos. Yo venía de Sinoa Pocotepec, que es un lugar donde a duras penas tenemos espacio para la casita. Tenemos terreno. De padres también de familia pobre. Entonces vengo de esa familia, trabajadora, pero en otro tipo de trabajo. Mi padre es cambista, mi madre es comerciante. Y con mucha lucha nos llevaron hasta esforzarnos. Pero me ponía a pensar en mis hermanos del campo, que venían de esa experiencia. Para ellos no fue nada difícil. Ellos me enseñaron a mí a tomar un hacha para poder hender leña, como teníamos un sector para sembrar árboles y cortar árboles. Íbamos, cortábamos el árbol que queríamos, y nos traíamos los troncos. Yo a veces botaba pinos, también en día leña. Se me rompían las manos por las apoyas que se hacían. Y fue difícil para mí, porque nunca me había adaptado al trabajo campesino. Para ellos era pan de cada día. Es decir, ellos vivían todo el tiempo así. Pero es valioso poder tener esa experiencia y a la vez pensar en los hermanos, lo que ellos también viven. Y en parte los envidio, porque si recuerdo momentos agradables del seminario, fue el momento en que estábamos allá trabajando en las dos manzanitas de tierra que teníamos para cultivar frijolitos, papas, para cultivar también, ¿cómo se llama? Cebolla y hasta maíz. Tapiscamo, maíz también. Y después al granero, ¿verdad? A sacar los granos, a limpiar los filos, a limpiar todas las semillas y a desgranar también. Una experiencia hermosa el trabajo y que me hizo pensar mucho, mucho. Primero, la gran oportunidad que Dios me dio de no sufrir ese trabajo tan pesado durante toda mi niñez. Tuve una niñez muy tranquila, ¿verdad? Mientras mis hermanos fueron muy trabajadores durante su vida, ¿verdad? Crecieron en la sabiduría del campo. Ellos tenían mucho más conocimiento de la vida práctica que yo. Yo era, yo me consideraba un ignorante la parte de ellos en ese sentido, porque tenían tantos saberes que compartían en familia, que habían ganado una riqueza tremenda a nivel de lo espiritual también. Gente de pensamiento muy profundo, ¿verdad? Y yo en mi vida, solo juego, televisión, entonces toda mi vida distraída por completo, sin profundidad. Hasta que empecé a convivir con ellos, empecé a ver la vida con más y más profundidad. Así que esa parte yo se las envidio mucho, porque aprendieron a contemplar su vida entera, ¿verdad? Y han extraído un montón de conocimiento. No envale la Biblia, tiene cantidad de saber antiguo que desciende del trabajo, sale del trabajo, ¿verdad? Comparan al hombre trabajador con la hormiga, comparan al perezoso, ¿verdad? Con alguien que es necio, con insensato. Es decir, la comparación de los que trabajan y los que no trabajan está muy clara en la Biblia, muy clara, porque de ahí se extrae gran verdad. Y Jesús mismo, pues, utilizó, como dijimos anteriormente, el trabajo como un punto de partida para hablar del reino. Hablemos de la cuadraquésimo año. Hablemos de la cuadraquésimo año. Del Papa Pío XI, de 1931. 40 años después del Herrero Novaro, sale esta encíclica para conmemorar ese aniversario. El tema principal o uno de los temas fundamentales es tratar de restaurar el orden social de acuerdo a la ley evangélica, de acuerdo a la ley de la palabra. Siempre, casi siempre va a ser ese trasfondo, querer ayudar a dar luces al orden temporal para que realmente puedan haber rectificaciones a nivel de la política, a nivel de la economía, a nivel de la misma ciencia. En el caso de la cuadraquésimo año, tampoco es la diferencia. Va por el mismo objetivo. Reconoce el impacto que tuvo el Herrero Novaro. La va a exaltar a nivel de carta magna. Va a llegar a decirnos que es una carta magna. Por tanto, es un punto de partida para el pensamiento social de la iglesia. ¿Verdad? Así que, tanto para católicos como para no católicos, la red de Novaro puede ser un punto de partida muy bueno para aterrizar el evangelio a lo social, que también es importante. Porque a veces pensamos mucho en la vida eterna, ¿verdad? Que hay que pensar claramente que sí, mantener la esperanza, pero nos olvidamos por pensar las cosas espirituales del orden temporal, que también hay que ordenarlo, también hay que dirigirlo, hay que iluminarlo, no hay que colocarnos como mecheros debajo de la mesa o el celemín, sino ponernos arriba como una luz para la montaña, y una luz para estar encima de la mesa iluminando todo el hogar. Así debemos hacer los cristianos en el mundo. Por lo cual, ese conocimiento de Dios que son valores que nos da Cristo, nos da la palabra, no podemos dejarlo solamente para la vida de lo espiritual. Hay que llevarlo a la vida práctica, también a la vida de lo social. La finalidad de la encíclica, aquí donde les digo que se considera carta magna. Primero, defender de ciertas dudas de la doctrina que también generó en materia de lo social y la economía la anterior. Hay algunas cosas que quizás durante el tiempo de esos 40 años empezaron a preguntar cuál era la postura real de la iglesia respecto a ciertos temas. Desde esta encíclica el Papa intenta aclarar eso. Reconocer la Rerum Novarum como la carta magna del orden social. Del orden social. Y, por tanto, llamar también a aquellos que cometen injuria y son ingratos contra la iglesia para los que han despreciado o desprecian el documento de la Rerum Novarum. Quizás se generó en el mundo cristiano-católico dos facciones. Una que, muy obediente al magisterio de los papas, quiso seguir lo que decía el Papa respecto, por ejemplo, al socialismo. Y otro, quizás, apegados al pensamiento socialista y siendo católicos, ¿verdad? Dijeron, no, vamos a irnos por lo que el Papa dice y quizás empezaron a, como hacen hoy en día, que atacan al Papa Francisco porque de repente dice cosas que son de índole social, ¿verdad? Y que a unos le afecta y a otros no. Entonces, por el tema del pensamiento ideológico de estas doctrinas, quizás, obviamente, empezaron a haber ataques contra el papado, ¿verdad? Y entonces, el Papa siguiente viene a decir que son ingratos y son injuriosos aquellos que no respetan, ¿verdad? El magisterio del Papa anterior. Lo advierte de esa manera, ¿verdad? Son injuriosos e ingratos. Me gusta realmente que a veces los papas tengan ese, ese, esa actitud tajante, ¿verdad? De poner en clara las cosas. Yo esperaría que el siguiente Papa, ojalá que el siguiente Papa, tenga en consideración rectificar en gran medida todo lo que se ha dicho de mal y se ha criticado de mal respecto al Papa Francisco. Porque en este mundo actual, ahorita, como está la Iglesia Católica, he visto hermanos católicos que atacan tanto al Papa Francisco, católicos, no solamente evangélicos, católicos que atacan tanto al Papa Francisco que duele mucho, duele mucho que no entiendan el candor latinoamericano que está en él. Yo no sé qué esperan los europeos ver. Así que el Papa es latinoamericano, el Papa no es europeo, por tanto no es frío. El Papa tiene un candor humano, es muy humano en ese sentido. El Papa es aterrizado a la realidad latinoamericana, por tanto, él habla para una realidad dolorosa como la de Latinoamérica. Y muchos quizás esperan ver a un Papa que solo habla de teología y cosas profundas como hizo el Papa Benedicto que es alemán. El Papa Benedicto tiene un gran magisterio perfecto, ideal para la doctrina. Pero en cuanto a la parte del conocimiento de Latinoamérica, sobre el tema de aterrizar a la realidad latinoamericana que es tan dolorosa, como que faltó un poquito más. Siento yo que le faltó un poquito más de un lado un poquito más humano en ese sentido. Pero en cuanto a la doctrina, él es un gran teólogo, evidentemente. El Papa Francisco viene a traer ese lado candoroso, ese lado amable de la parte del magisterio. Y muchos no lo han querido entender. Lo tachan de socialista, lo tachan de comunista, lo tachan de tantas cosas. Le hacen un montaje, le hacen cantidad de tonterías con tal de hacerlo quedar mal al Papa. Pobre Papa Francisco que solo quizá ha querido hacer un bien a la sociedad, a la iglesia, que aprendamos a amarnos, que aprendamos a apreciar la diversidad y no han querido entender todo eso. Entonces desgraciadamente ocurre eso en la iglesia, pero es algo que ha ocurrido como pueden ver en toda la historia. ¿De qué forma la iglesia participa en la cuestión social? Quise poner una imagen aquí, por ejemplo, de unos políticos firmando un documento y un clérigo a la parte de ellos. La iglesia siempre ha estado ahí a la parte del Estado. A la parte de, bueno, en una cierta época estuvo bastante cercana al papel del Estado. No como funcionarios de la corona, no como funcionarios de la corona o del Estado, sino como consejeros de alguna forma. Entonces la iglesia siempre ha estado ahí para aconsejar, para guiar, para dar su opinión, para exhortar, para incluso contradecir y hasta condenar algunas acciones de los reinos, que para eso ha estado la iglesia, para determinar qué cosas van contra la moral y por tanto se pueden presentar bajo condena a partir del magisterio. La cuarentena reconoce que la iglesia no puede inmiscuirse en aquellos asuntos terrenos, caducos y temporales en los que no cuenta los medios adecuados. Por lo cual, conforme ha pasado la historia, la iglesia poco a poco ha ido entrando en esos temas conforme a los mismos católicos se han vuelto expertos en las diferentes áreas. Por lo cual, si el Papa ahora quiere hablar de bioética o quiere hablar de clonación, va a llamar a eruditos que se hablen de clonación católicos y los va a traer. Se va a traer a Francis Colling, que es el que maneja el proyecto de genoma humano seguramente, y le va a preguntar cuáles son los elementos éticos detrás de esa investigación. Entonces seguramente eso le servirá a él como luz para poder hablar de un tema. Por lo cual, hoy en día la iglesia ya no es como antes. La iglesia tiene bastantes eruditos que pueden colaborar con el Papa para dar una opinión y una dirección respecto a temas económicos aunque el Papa no sea economista, científicos aunque el Papa no sea científico. Es decir, el Papa puede perfectamente hablar en función de lo que se ha investigado previamente. Pero sí atañe a la iglesia interponer su autoridad en todo lo que se refiere al orden moral. Esa parte es indefatible. La iglesia siempre ha querido sostener la moralidad que aprendemos del evangelio. Así que en ese sentido la iglesia es experta. El magisterio mismo, la doctrina misma es una doctrina ética por lo cual nos llama a vivir éticamente. Así que la iglesia en eso por lo menos tiene bastante expertiz. Que hayan algunos dentro de la iglesia católica sean laicos, hermanas religiosas o sacerdotes u obispos e incluso papas que no han hecho lo que el evangelio pide es otra historia. pero la doctrina está muy sensata. Si ustedes leen el catecismo leen el código de dicho canónico leen como se llama el Compeño de la Doctrina Social de la Iglesia lo que van a leer ahí es recta moralidad es recta ética bueno, es ética es decir, recta ética es redundante es ética por lo cual es una ética cristiana derivada de la revelación del evangelio de la palabra de Dios por lo cual en ese sentido la iglesia pues es experta para hablar del tema de la ética que hay en algunos incoherentes dentro de la iglesia siempre van a haber lobos vestidos de ovejas Jesús lo afirmó Jesús dejó profetizado que habrían lobos vestidos de ovejas ¿verdad? entonces es evidente que habrán dentro del mundo cristiano católico, evangélico de cualquier iglesia de denominación gente que hace las cosas bien conforme el evangelio y gente que no pero todo eso sepamos que todo eso será juzgado por Dios los buenos y los malos será juzgado por Dios por lo cual la verdad no perdamos la esperanza si alguien hizo algo incorrecto dejemos que dejémoslo que se condena solo ¿verdad? si hay oportunidad de corregirlo lo corregimos en corrección fraterna si no hizo caso pues dice que ahí está la palabra cuando alguien no ha escuchado la corrección fraterna trátalo como un pagano si después de haber hablado con él no te hace caso lleva un testigo si no te hace caso con el testigo preséntalo ante la comunidad y según la comunidad se rehúsa a corregir pues entonces trátalo como un pagano trátalo como alguien fuera de la iglesia prácticamente se está auto excomulgando al no querer ceder al consejo que manejan obviamente la comunidad eso es más que evidente entonces hay que tener en consideración eso que al final la iglesia puede juzgar ¿verdad? quién puede seguir quién no puede seguir los que logran seguir a pesar de su pecado bendito sea Dios que lograron superar el pecado que lo logran superar y siguen tratando de ser fieles y la iglesia le da la oportunidad para tratar de serlo supongamos que un sacerdote tuvo el rumor se escuchó el rumor que estaba enamorado de una muchacha pero nunca entraron a tener ni relaciones ni nada pero le hacen a la corrección fraterna y el obispo le manda quizá a un retiro ignaciano para que se pueda formar y pueda de alguna manera hacer una evaluación contemplación de su opción preferencial para su opción vocacional y pueda decidir si quiere o no quiere seguir en el ministerio él se le da esa oportunidad yo he visto muchos sacerdotes que han ido a estos ejercicios espirituales para discernir si deben o no deben seguir en el ministerio entonces tienen el derecho de poder hacerlo de rectificar si quieren rectificar y he visto algunos que estuvieron en alitas de cucaracha a punto de salirse del ministerio y de pronto retornaron con una fuerza renovada después de haber obviamente puesto esto en oración y haber hecho incluso hasta retiros espirituales claramente que Dios puede volver a tocar y revivar la llama que está dentro del corazón de los que sintieron la vocación de ser ministros ¿verdad? y bendito sea Dios que algunos puedan hacerlo ¿verdad? y la iglesia no puede juzgar nosotros no podemos juzgar si un sacerdote que estuvo tuvo rumor de que estuvo enamorado ahora vuelve a seguir siendo un sacerdote y pretende seguir siendo fiel porque todos podemos cometer pecado en el camino de la cristianidad y todos tenemos derecho a rectificar si tenemos derecho a rectificar por eso la iglesia cuida mucho en ese sentido que haya todo un proceso bastante complejo en realidad para tratar diferentes casos que ocurren dentro de la vida sacerdotal ¿verdad? en el código de derecho canónico están todos los casos que la iglesia obviamente analiza alrededor de la vida de un sacerdote para ver realmente cómo se maneja a nivel también administrativo y cómo se maneja también a nivel de la opción preferencial que hace él a su vocación hay todo un proceso a todo entonces para quienes quieran conocerlo leanse el código de derecho canónico ahí lo van a poder aprender pero la iglesia a veces somos demasiado tajantes en ese sentido de que queremos ver condenado a alguien si alguien cometió un error ya queremos que se salga ¿verdad? y no esa no es la actitud cristiana la actitud cristiana es el primero si se equivocó corregirle segundo si puede enmendar la falta que la enmiende y si la falta enmendada no interrumpe su servicio que siga sirviendo ¿por qué lo vamos a sacar? ¿verdad? entonces ojo ojo que a veces la gente quiere ver a gente condenada nos encanta ver en el podio a decapitados como hacían en Francia nos encanta ver que vuelan cabezas ¿verdad? por lo cual tengamos prudencia que como cristianos no podemos vivir así como cristianos tenemos que tener mucha convicción de que la reconciliación con Dios y con la iglesia es posible si un asesino puede arrepentirse y salvarse ¿por qué no lo va a hacer un sacerdote o un ministro o una monquita o un fiel laico que haya cometido un error ante la iglesia? ¿por qué no puede resarcir el daño? ¿por qué no puede arrepentirse y volver al camino? ¿verdad? y tratar de vivir coherentemente de ahí en adelante perdonado por todos ¿verdad? si Dios perdona lo que es tan grave como matar al prójimo ¿por qué la iglesia no puede obviamente perdonar un pecado social dentro de la iglesia? claramente que tiene la potestad para hacerlo ¿verdad? porque en iglesia se decide ¿verdad? y por tanto se puede perfectamente dar la oportunidad vaya lo que ha pasado en algunas iglesias les comento este último caso de repente que hubo un sacerdote que estuvo medio roce con la comunidad porque la comunidad se enojó porque es que es muy enojado es él que no sé qué año cuánto y que lo saque mejor de la iglesia la gente de ahí quería que lo sacaran de la iglesia que de repente toma como decisión el obispo el obispo dice bueno no te quieren en la comunidad te vamos a mover a otra comunidad y trata de cambiar tu carácter ¿verdad? y le dan la oportunidad de que vaya a otra iglesia a seguir sirviendo ¿verdad? y le mandan un nuevo sacerdote que revive ¿verdad? lo que estaba obviamente empezando a poder irse en la comunidad eso es lo que se hace se mueve a un sacerdote de una comunidad que ya no lo quieren para quizás en otra comunidad encuentre una opción para poder hacer obviamente una buena vida ministerial ¿verdad? y quizás la gente sea también más amable porque también las comunidades a veces son complicadas hay comunidades de fieles que son muy como aguerridas que les encanta ver que cambian de cura cada rato ¿verdad? entonces ojo que no todas las comunidades son santas ¿verdad? entonces hay que considerar también esa posibilidad y más cuando dentro de la comunidad abundan los que están a veces metidos en corrupción y no les gusta escuchar en una prédica que hablen contra el sistema ¿verdad? contra la política a veces eso es lo que más detestan ¿verdad? que el sacerdote se vuelva profeta en la comunidad y empieza a decir cosas a denunciar pecados y por eso quieren que se vayan lo detestan por esa razón porque cuando van a misa no quieren escuchar que hablen en contra de su partido y a veces que hay cosas que hay que decirlas y hay que decirlas con nombre ¿verdad? porque el verdadero profeta no se calla ¿verdad? el verdadero profeta dice las cosas tal cual y si hay que decir algo contra un partido o un mandatario se dice aunque incomode a los fieles hay a los fieles que se incomoden porque primero debe estar el evangelio por encima de las doctrinas políticas primero la doctrina y la verdad de la iglesia y la ética de la iglesia antes que la ideología política de un partido si el cristiano católico no está de acuerdo con eso y no respeta esa voluntad de la iglesia que primero es la ética de la iglesia pues perfectamente se puede salir de la comunidad y que automáticamente él mismo se está expulsando de la comunidad porque para la comunidad es para hablar en la verdad y si hay que hablar con la verdad se habla con la verdad sin tapujos ¿verdad? a muchos les molesta esto ¿verdad? pero también muchos se molestaron con Cristo por decir la verdad Dios ha dado a la iglesia la facultad de divulgar interpretar y urgir urgir significa estar esforzados por hacer que se note y que se sepa la ley moral que hay que seguir por lo cual se denuncia se dice lo que es lícito y lo que es ilícito en una comunidad hay que clarificar que es parte de la ley moral y a la iglesia le urge hacer eso ¿verdad? porque se pone en peligro la salvación de los fieles cuando no se hace por ejemplo en la relación de la economía y la ley moral aquí hay un pequeño ejemplo aunque cada uno tiene su propio ámbito y tiene principios propios a pesar de ello es erróneo que el orden económico y el moral estén tan distanciados y ajenos entre sí que bajo ningún aspecto dependa aquel de éste por lo cual la iglesia aunque de repente el obispo o el papa no sepa de economía pero sí sabe de ética por lo cual va a hablar de la ética por lo cual si se refiere a un problema económico lo va a tratar de iluminar desde la ética que es su área de dominio no se va a poner a hablar de cuál es el mejor método si es obviamente cuál es el mejor método económico para la producción no se va a poner a hablar de eso se va a poner a hablar de la ética detrás de la producción de la ética detrás del trato al empleado al obrero de la ética detrás del salario mismo eso es lo que la iglesia hace y habla respecto a los fenómenos porque eso sí es conocimiento de la iglesia si el mundo obedece a la ley moral podrá ascender a tantas metas sean posibles estando siempre bien encuadrados con el orden total de todos los fines que es para la iglesia el orden moral y qué es el orden moral sino prácticamente la ley que Dios mismo ha instaurado en la humanidad la ley moral es parte de la ley de Dios así que quien cumplir la ley moral está muy cerca de cumplir la voluntad de Dios hay dos grandes peligros dos grandes peligros que ve el 40º primero el Papa reivindica la defensa de la propiedad privada contra la propuesta del dominio sobre los bienes particulares está en desacuerdo el Papa con que el Estado pueda definir o juzgar mejor dicho algo respecto a cómo yo domino mis bienes particulares es como que dijera lo siguiente el Estado el Papa está en contra de que el Estado venga y me diga a mí cómo puedo o no utilizar mi teléfono esta es mi propiedad cómo yo lo utilice para bien o para mal eso es problema moral mío no es un tema que el Estado tenga que tocar el Estado no me puede venir a decir qué cosas puedo ver y qué cosas no puedo ver qué cosas puedo abrir y qué cosas no puedo abrir eso depende de mi moralidad por lo cual la ley Iglesia está en contra de esta intromisión de parte del Estado ya lo vamos a ver poco a poco se alerta contra el peligro de ambos límites primero por el lado del individualismo que normalmente niega o suprime el carácter social de la propiedad la Iglesia pone alerta respecto a esa actitud y también pone alerta respecto a la actitud del colectivismo que es la otra frontera el otro límite donde se rechaza o se disminuye el carácter privado individual de ese derecho de la propiedad entonces hay que tener cuidado porque estos dos grandes límites son también peligros son extra limitaciones innecesarias que nos dañan socialmente así que ni muy individualistas ni muy colectivistas porque el colectivismo también mata la creatividad mata el esfuerzo porque de qué me sirve a mí esforzarme más si no voy a ganar un poquito más entonces evidentemente mata el esfuerzo si queremos poner un límite imagínese que dijera el gobierno los hondureyes no podrán ganar más de 15 mil empiras se acaban los inventores se acaban los que se esforzarán por hacer grandes avances en la ciencia porque parte de lo que esperan alcanzar además de lograr el alcance de la ciencia también es obtener esos réditos esas ganancias por haber trabajado arduamente pero si lo que le van a dar es una miseria pues se acaba el entusiasmo para qué me voy a forzar más si lo que me van a pagar es una miseria entonces se acaba hasta la inventiva el deseo de superarse el deseo de crear cosas fantásticas imagínense que le pusieran un límite en Estados Unidos a Elon Musk para que no gaste tanto adiós viajes a Marte se acaba la investigación de Marte y se acaba todo tipo de programa espacial se acaba todo tipo de sueño humano por lo cual él está en contra de ese detalle si cada quien trabaja honestamente y gana honestamente tiene derecho de tener tanto cuanto realmente se lo proponga porque a nadie se le pone en la cabeza una pistola para comprar un producto cada quien lo compra si quiere o no y si no quiere ese producto pues lo produce lo mismo si uno quiere camisetas de las que vienen en el mercado hágase usted su propia camiseta usted tiene la oportunidad de tener plan A o plan B nadie le está poniendo una pistola para que compre una camiseta específica ahora si usted quiere realmente comprarla porque le satisfece la marca el estilo el color y le gustan todas esas cosas pues pague pague porque eso es lo que realmente cuesta así que es voluntario si quiero o no quiero comprarlo nadie me está obligando miren que mucha gente aprendió a vivir en la pobreza por lo cual no necesitan de todo ese tipo de marcas colores y formas se conforman con lo que tienen en la vida cotidiana por lo cual no sufren el tema de ay me falta el último celular me falta la última camisa no he comprado los Gucci no he comprado los Gabbana obviamente a sentir que me faltan cosas esa falta de sobriedad más bien llena de quita la paz roba completamente la paz del corazón así que si usted no quiere pagar por ese producto no se desmere no necesita de su producto para ser feliz mucha gente en la pobreza en la sobriedad es feliz ha podido ser feliz y ahí tenemos a Francisco de Asís en la historia cristiana como un ejemplo claro de alguien que fue feliz aunque se dedicó a vivir como mendigo y feliz era rico y decidió ser mendigo para ser verdaderamente feliz incluso le llamaron loco le llamaron loco por haber tomado esa decisión mientras que aquellos que decían ser los cuerdos vivían obviamente en guerras en matanzas en avaricias en envidias ese es el tipo de vida de los que se creen muy coherentes cuando Francisco dejó de envidiar a la gente Francisco dejó de odiar a la gente Francisco dejó de estar en guerra Francisco empezó a vivir como los pájaros donde había alimento que poder recolectar obviamente en aquel momento era muy fácil porque había muchos campos por muchos lugares y se podía ir a los campos a vivir en la montaña sin que nadie los pudiera sacar de esa paz esa decisión esa decisión ha de ser muy muy tremenda pero hoy en día es un poquito más complicado tomar una decisión como esa porque el mercado nos ha vuelto muy esclavos muy esclavos de todo pero todavía hay alternativas nos vamos a una montaña bien perdida en Honduras allá por no sé nos vamos a vivir allá por el por el celaque ¿verdad? hacer nuestra chocita y a vivir de lo que podamos cultivar encontramos semillitas comemos el fruto de la avenida y sembramos empezamos a vivir como que fuera esos videojuegos de supervivencia y vivir en paz sin la prisa sin correr se podría hacer ¿por qué no lo hacemos? nos falta riesgo nos falta voluntad pero claro que se puede hacer ¿verdad? nadie nos puede decir no se puede hacer podemos ser felices así lo que pasa es que no todo el mundo está dispuesto estamos muy acostumbrados a tener las redes sociales a tener nuestra ropa a tener nuestra tecnología entonces es evidente que estamos un poco atados ya a la realidad pero por lo menos ya tenemos que poner un alto a ese apego y empezar a tener un poquito de sobriedad en la vida es una tarea nuestra como cristianos si ya somos esclavos de algunas cosas evitar esclavizarnos de más por lo menos el principal error error socialista está en el numeral 47 dice se reconoce por justicia conmutativa ¿verdad? se reconoce que por justicia conmutativa se debe respetar santamente la división de la propiedad y a no invadir el derecho ajeno eso es evidente la iglesia lo reconoce como dije el derecho a la propiedad se reconoce pero tampoco es que sea absoluto lo dijimos con la regla de un novaro el derecho a la propiedad si es vigente debe estar pero no es absoluto si hay necesidad de utilizar un terreno donde hay el único río y alguien tiene esa potestad de ese río se le puede perfectamente embargar en este caso para el beneficio de toda la comunidad porque de repente hay gente que está muriendo por falta de agua entonces ahí sí obviamente y la persona que tiene ese derecho sobre esa propiedad tiene que ser consciente de que es un recurso renovable ¿verdad? que evidentemente hay que cuidar y que beneficia mucho entonces es un tema bien tremendo y delicado porque hay que aprender a delimitar los territorios nacionales por eso no debería ser legal en este país en ningún país vender regiones donde haya por ejemplo ríos donde haya por ejemplo un tipo de fauna específica generar biosferas por lo menos para que por menos de ahí donde hay grandes fuentes de agua se proteja para la vida de todos los ciudadanos pero si empiezan a vender regiones completas grandes como están empezando a ser aquí en Honduras con las sedes ¿verdad? es una barbaridad tremenda porque va a privar a una gran población de un posible recurso futuro que va a necesitar y eso es lo que está pasando con el tema de las sedes pero bueno allá allá este país si se deja montar esa situación encima que ya está en camino ya están en subasta no sé si ustedes han visto las noticias ya está en subasta territorios nacionales están vendiendo no sé cuántos cuántos dólares cada metro cuadrado es increíble es increíble lo que pasa en este país y mientras tanto todo muy tranquilo como no nos estorba aquí en Santa Rosa de Copán allá en Choluteca el tema de las sedes por ahorita por ahorita entonces estamos tranquilos el problema es que si esto funciona en estos lugares para esta gente que en el extranjero compran territorios hondureños que creen que va a ser el político más adelante por verlo tradición entonces van a empezar a vender y a vender y a vender en pedazos todo el país si se lo propone si no se le pone un límite entonces es un tema bien delicado el tema de dejar esa oportunidad a estos corruptos que están vendiendo la soberanía nacional por tanto no hay derecho a exigir por ley el que como se administre lo que es propio eso sí la iglesia está en contra de lo que los partidos socialistas hacían en sus gobiernos que era usted tiene digamos usted se compró este terreno se construyó un hotel le vamos a embargar ese hotel usted será siempre el propietario pero en este caso le vamos a quitar tres habitaciones de su hotel para dárselo a tal gente ahora íbamos a mandar a vivir gente ahí eso es lo que decían algunos de estos gobiernos empezaban a quitarle territorios propiedades a las personas para empezar a repartirlo o incluso se llegaba al grado de decir ah es que esta persona que legalmente adquirió todos estos terrenos verdad no los está ocupando entonces tenemos el derecho como estado de quitárselo tampoco tampoco yo si conseguí algo legalmente digamos que compré cinco carros compré cinco carros tengo cinco carros parqueados en mi lugar y de esos cinco carros ocupo uno al mes ocupo uno cada vez los otros cuatro parqueados no me los puede quitar nadie no me los puede quitar nadie tengo el derecho de guardarlos si quiero verdad y cambiar de cuando cuando realmente quiera imagínense que viniera el estado y dijera como usted tiene tres carros lo vamos a quitar dos fíjese para que solo se quede con uno ajá y el trabajo que me costó a mí el tiempo el esfuerzo para comprar esos carros quien me lo devuelve como me lo devuelve ahí salen con la excusa es que se lo vamos a devolver en bonos pero en bonos no por el precio original sino en bonos pagaderos a tantos años y a tanto precio y le empiezan a pagar le empiezan a pagar una miseria a los ciudadanos en devolución para aquello que le quitaron que le robaron evidentemente eso es lo que realmente denuncia la iglesia a través de la cuarentena el estado socialista ha puesto puso en práctica eso en Rusia lo puso en práctica en China en Gamboa y un montón de elementos más que vamos a mencionar más adelante el principal error socialista verdad por lo que no se puede decir a la iglesia sostenerse que se pierde el derecho a la propiedad solo porque el dueño no lo usa o realiza un abuso sobre lo que es propio supongamos que yo por andar de tonto me compré este celular y por grabar un simple tiktok con esto termino por grabar un simple tiktok me da por quebrarlo obviamente es una tontería pero yo lo compré con mi dinero y yo lo quiebro si yo lo quiebro a mí nadie me puede venir a decir verdad que lo que dice puche que a lo mejor tú le hubieras dado a alguien más con qué derecho con qué derecho debería yo darle algo a alguien más eso no significa que soy egoísta ojo significa que nadie puede usurpar mi derecho a mi propia privada eso es lo que se está defendiendo ahora la tontería de quebrar un celular obviamente quienes lo hacen o hacen videos para youtube que hacen videos para niños donde malgastan cantidad de materiales solo por hacer experimentos que están en su derecho a hacerlo si legalmente lo han comprado si lo han adquirido y nadie puede decir lo contrario obviamente estamos llamados por la fe también por la dirección moral de la iglesia a no malgastar claramente que estamos llamados a eso pero no nos pueden decir nada al respecto de eso bueno ahí nos quedamos nos veríamos el día lunes que pasen buen fin de semana chicos igualmente nos vemos nos vemos una pregunta dime escucho ya están asignadas las tareas es que no salen visibles ya las voy a poner visibles acabo de poner visibles las de filosofía y hombre frente a la vida hoy voy con ustedes hoy mismo lo estoy haciendo gracias feliz 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 nos vemos vamos vamos a quitar esta diapositiva la grabación la grabación